Y el Ministerio de la Mujer en Samaná desmintió que haya negado sus servicios a dos mujeres que denunciaron fueron víctimas de agresión y acoso por parte de dos hombres. Federico Rután nos tiene la historia de qué se trata. La licenciada Rosa Fígaro Baré, quien es la representante legal del Ministerio de la Mujer, narró que el día que Wilmery Salomón y Alidenzairi de Asa Laureano llegaron ante las oficinas de dicho Ministerio de la Mujer, ya habían asistido al Ministerio Público, donde supuestamente allí no se le dio asistencia. Ella me dijeron que parece que el agresor tiene un vínculo fuerte en Fiscalía. Yo no sé quién es el agresor, porque ella no me dieron explicación de llenar un observatorio para acoger apoderación del caso. Entonces ella me dijo, parece que tienen un vínculo fuerte, porque la mamá del agresor, de uno de los agresores, trabaja en Fiscalía. Informó además que la institución está dispuesta a recibirla nuevamente y apoderar su caso, ya que en el momento donde habían llegado, las dos damas se encontraban desorientadas. Porque yo hago un trabajo en Sánchez, en La Terrena y en Samaná. Oye, entonces en cuanto a este caso, estamos aquí abiertas. Las chicas pueden venir cuando ellas quieran, porque si yo tengo que volver a darle servicio, vuelvo y se la doy. El Ministerio está abierto para todo el que quiera venir a buscar un servicio. De otro lado, en el municipio de Sánchez de la provincia de Samaná, el alcalde Inocencio de Jesús Calcaño, le dio la bienvenida a la Navidad con un aluinaldo navideño y encendido de luces en el Parque Juan Pablo Duarte. Qué bueno, yo espero que en esta Navidad, donde se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que queremos más unidos y que podamos disfrutarla de una manera prudente y de una manera moderada. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rutan, CDN.